El folclor nacional se viste de luto con la partida de Martina Portucarrero. El último viernes la intérprete de Flor de Retama perdió su lucha contra el cáncer de pulmón, un mal que la quejaba hace mucho. Flor de Retama, amarillito, amarillito, flor de Retama. A través de las redes sociales de su partido político Cultura Mundo Verde, se confirmó la noticia de la triste partida del intérprete de Mamacha de las Mercedes. Dicha organización lideró diversas actividades que se realizaron para apoyar al artista yacuchana. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? En febrero pasado, Portucarrero brindó una entrevista al diario El Popular para hablar de su enfermedad. En ella afirmó que haría todo el esfuerzo para curar su cáncer. Una de sus representantes, Sayun Yanagi, lamentó el deceso de la cantante y dijo que se le quería realizar un homenaje en vida, pero no fue posible. En esta línea solicitó al Estado peruano que se le realice un homenaje póstumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!